Bueno, no solamente al gobierno, sino a los que están en la mesa de negociación, que al igual que va a haber salidas políticas, salidas de oportunidades laborales o económicas para la guerrilla, pues debe haber un planteamiento formal también de salidas para los que hoy están en las cárceles pertenecientes o que pertenecieron a la fuerza pública, tanto al ejército, a la policía y las demás fuerzas armadas. No se entienda que haya toda la consideración con la insurgencia, con la guerrilla, en los delitos cometidos y que ellos salgan a ocupar cargos o a ocupar cargos de representación política mientras los militares y policías se queden en las cárceles. Senador, ¿eso quiere decir que estamos hablando de un indulto para el coronel Plazas Vega, para el general Rito Alejo del Río? Bueno, todos esos detalles ya son parte del diálogo, de los procedimientos y de las consideraciones dentro de... pues hay unos referentes internacionales, unos estándares internacionales, pero de todas formas aquí el gobierno nacional, el Estado colombiano y toda la sociedad colombiana debe proceder con consideración y con generosidad. Si no, no se llega a la paz. Y, senador, en la mesa hay dos generales retirados. ¿Eso no es garantía para los militares, digamos, para acceder a este tipo de beneficios? Sí, yo pienso que ellos también pueden plantearlo en la mesa de negociación, pero nosotros lo hacemos desde el Congreso de la República porque finalmente vienen acá los proyectos de ley que van a acoger los resultados del acuerdo político entre la insurgencia y el gobierno nacional.